Si esperas las condiciones perfectas, nunca realizarás nada. Está chido eso. ¿No? Pues la realidad, ¿no? Ya de que... No voy a ser que te crees tú. No, ahorita no. Deja que... Que Dios mire. Así dijo... Llega el grito de independencia con la violencia. Es la que va. Que dijo a Pablo, lo que hace me interpensa. Tampoco me pertenece. Entonces está habita una reflexión. Una reflexión, una alegoría para... Una vivencia. ¿Sí? ¿Sí? No importa que ya haya salido. Sí. Estamos y caballeros, estamos listos, prestos y dispuestos. Amigos ilustres, ya estamos listos, prestos y dispuestos para llevarte hasta la comunidad de tus hogares. Este es el rugido gru perro en este jueves de bendición. Y ya estamos listos con nuestro buen amigo, el pastor Samuel Sánchez. Pastor, bienvenido a bordo. Hola, hola, ¿qué tal, Cris? Buenas tardes. Gracias a todas las personas, a todos los radioescuchas. Pues bueno, ya estamos aquí con nuevas ganas, con nuevas ideas. Y bueno, hoy disfrutamos también de la compañía de un amigo pastor, el señor Enrique Alberto. Un poquito cerca, este pastor. No, no, lo contrario, lo contrario. Ahí estamos. Muy buenas tardes, gracias por recibirme en este espacio. Aquí estamos acompañando y queriendo aportar algo para que entre todos caminemos mejor en la vida. Bendito Dios. Bueno, muchachos, llegamos al momento del rugido inspirador. Normalmente aquí compartimos una historia, una anécdota, algo que nos pueda traer una enseñanza. ¿Quién puede compartirlos algo al respecto? Vamos a dejar el lugar a nuestro invitado, Golden, y a ver qué nos puede compartir hoy. Fíjese que fue muy a bocajarro la invitación, pero ahorita se me viene a la mente una historia que leí hace poco, de una persona que cruza las cataratas del Niágara en una cuerda. Entonces, él creía que cruzar las cataratas del Niágara sobre una cuerda era pues algo que cualquiera pudiera hacer. Podía hacer. Entonces le dijo a alguien que era muy amigo de él, le dijo que le parecía si lo acompañaba a cruzarlo, pero en una carretilla. O sea, él empujando la carretilla y la carretilla adelante. ¿Arriba de la cuerda? ¿Arriba de la cuerda? ¡Oh, caray! O sea, ahí cualquier cosa te caís y babayo. Ya no cualquiera. Ya no, sí. Entonces eso sí, ya no cualquiera lo hacía. Y el amigo le dijo que sí. Y le dice, lo único que quiero que hagas es que si sientes que hay un desbalance, tú no te muevas ni trates de corregirlo o de equilibrarlo. Exacto. Entonces eso, no supe si cruzaron o no, pero eso me puso a pensar que así es la vida nuestra. Mira, si nosotros no, cuando le quitamos el control a Jesús de nuestra vida, la carretilla se voltea y perdemos el piso. Ya, en este caso, pues, azotando hasta el agua, ¿no? Pero, así es, el Señor nos dice, vete por aquí, este es el camino. Pero nosotros somos muy tercos y queremos agarrar desviaciones, atajos, caminos más cortos, que generalmente y en la práctica no nos llevan a ningún lado. Nos regresan al mismo camino donde estuvimos y a tener que seguir caminando. Algunos aprendemos de esas salidas, otros no. Otros van a tener más caídas, pero la cuestión es confiar en Cristo, ¿verdad? Porque si no lo haces, vas a desbalancearte. Lo que me queda es que Cristo es nuestro equilibrio, nuestro balance y nuestro guía, nuestra dirección. Exactamente, exacto. Ahorita que él empezaba, yo pensé que iba a hablar de otra reflexión que empieza igual. O no sé si, no sé, pero empieza igual. Ese tipo amarró en las cataratas del Niágara una cuerda y abajo toda la gente impresionada. Y él viene y se pasa, ¿no? Haciendo equilibrio, pasa de un extremo al otro. Se va a caer, se va a caer y no, se logró pasar. Y de allá arriba grita, ¿cuántos creen que lo puedo hacer con dos ladrillos en cada mano? Y dice, ah, sí, yo creo, yo creo, sí puede. Y agarra dos ladrillos que ya se había provisto y empieza a caminar la cuerda con dos ladrillos en cada mano. Y ya, todos le aplauden. Y dice, ¿cuántos creen que ahora puedo pasar con cinco ladrillos en cada mano? Y todos, ah, sí, yo creo, yo creo. Y se avienta, ¿no? Con cinco ladrillos. Y al final dice, agarra una carretilla. Dice, ¿cuántos creen que puedo atravesar de aquí al otro extremo con un hombre dentro de la carretilla sobre la cuerda? Entonces dijeron, sí, 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 creemos, sí, creemos. Dijo, bueno, un voluntario. Y ya todos se quedaron así. Y ya nadie creyó. Oye, fíjate que esta me recuerda de cuando en este pueblito que no llovía, no llovía, y todos se pusieron de acuerdo. ¿Saben qué, familia? Era un domingo, la congregación dice, mañana vamos a hacer una oración especial para que llueva, mañana los esperamos aquí. Y entonces, a la mañana, bueno, al día siguiente, todos llegaron, pero lo curioso es que un niño llegó con un paraguas. Oh, grande. Viene siendo como esto. O como la viejita que decía, yo tengo fe que esa montaña se va a mover. ¿No se las oído? No. Dijo, y voy a orar. Y estaba en la ventana de su casita, ¿no? Y se veía la montañita. Y señor, tu palabra dice que si yo le digo a la montaña y creo en mi corazón, esa se moverá. Así es que en el nombre de Jesús. Y abre su ojo, ¿no? Y de que la montaña se diga. Como quiera, sabía que no se iba a mover, dice. Rayos. No hay moraleja, al final de cuentas, no hay una fe a medias. No existe la fe a medias, ¿no? Entonces, este, cuando Dios nos llama a creer, no es a creer algo, sino a creer en alguien. Y la mayoría creemos siempre en algo. Yo creo que voy a sanar. Yo creo que voy a conseguir el empleo. Yo creo que creemos en algo. Depositamos toda nuestra fe en algo. Pero la fe no se trata de depositarla en algo, sino en alguien que es en Dios. Ocurran o no ocurran las cosas, nuestra fe queda intacta con Dios. Bien, damas y caballeros, así comenzamos el jueves de bendición. Tenemos una pausa comercial, regresamos con bloque musical y posteriormente los saludos. Moniquita Hernández, pausa comercial y regresamos. Bien, tus huracanables. Bueno, ya estamos aquí haciendo la presentación, damas y caballeros, en el video. Hoy traemos aquí piano para hacer ya el duelo feroz. Digo, el duelo cristiano. Duelo cristiano. Duelo feroz cristiano. Nada más falta ir a traer la guitarra. Pastor, ¿qué vamos a hablar hoy? Porque la semana pasada se puso candente el tema fue la... Permítame un segundito. El tema fue la victimización. Oh, no, no, estuvo genial. Más con las intervenciones del amigo Lorenzo, del pastor Lorenzo. No, 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 aquí sí, sí estuvo. Se armó bueno. Se armó bueno. Entonces, ¿hoy qué vamos a tratar? Porque no le quedaron ganas de regresar. No, 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 no. Hasta el centro cristiano coinonía. Centro familiar cristiano coinonía. Centro familiar, ya. Entonces, ¿hoy cuál va a ser? El tema, hoy vamos a estar hablando un poquito de la procrastinación. Cuando yo escuche esta palabra, sí me... Tendrá que ver con producción, pro... Crash, 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 crash. Crash. Crash, pro... Crash. Intinación. No sé, yo pensé que era algo bonito, pero ya cuando empezamos a profundizar, ah, caray, ah, no. Pues como que era un término que no era muy común. Sí. Apenas, digamos, de unos cinco o diez años hacia atrás, no era tan común. No, no me tocó en... Conocerlo. Pero, pues, el... O tan popular. El hábito, sí, vivirlo. Es estar regado desde el inicio del mundo, ¿no? ¿Quién sabe cuánto tiempo tenga esa palabra? Pero sí, relativamente es de uso reciente, ¿verdad? Sí, que se empezó a hacer común recientemente. Tal vez por las redes sociales, digamos. Sí. Pudiera ser. Y, bueno, ¿qué podemos comenzar a abordar de la progresión? ¿Será cierto que tiene que ver, bueno, pero para que no se confunda con la pereza, la desidia, el ahí se va? O sea, la procrastinación tiene sus puntos específicos. Sí. Aunque, pues, sí, como que va de la mano, lleva algo de pereza, tal vez, lleva algo de desidia. Entonces, para ser muy específicos, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, yo creo que la procrastinación lleva un poco de todo porque... Y es un mal hábito arraigado. Algunos se preguntan allá en casa, ¿qué es la procrastinación? Ese tema no lo conozco. Sí, ahorita vas a ver que sí y que lo vives igual que nosotros. Pero la procrastinación es el mal hábito de postergar o dejar para después las cosas que podemos realizar hoy mismo. Incluso hay un refrán, ¿no? Muy conocido que dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. En cuanto a coritos de la iglesia, también hay un corito que cantábamos mucho que decía, sí, hoy, sí, hoy, deja que Dios te bendiga hoy. Que es una totalmente herejía eso de decir que deja que Dios te bendiga hoy. Luego dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, deja que Dios te bendiga hoy. Entonces, aparte de lo que quieras o no en un corito, bueno, te lo metía, ¿no? Este, no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Más o menos de esto trata lo que es la procrastinación. ¿Qué quieres comentar algo? No, es que para mañana lo que te puedas comer hoy. Yo también pensé. Alguien, no sé dónde lo vi, no dejes para mañana lo que puedas. Y se quedó, se me quedó. A mí también, por eso fue que lo dije. Por eso no podían ni subir los calores ahorita. Bueno, abordando con la procrastinación, ¿será que hay seducción ahí por parte de decir, híjole, hoy va a venir, vamos a tener la visita del pastor Samuel, un pastor invitado. Y, este, pues hay que darle la manita de gato a la cabina. Vamos a conectar el teclado mientras. Al ratito, al ratito. O sea, hay decisión allí, pero hay como que una, este, ¿cómo se dice? Prioridad. O sea, hay algo que es prioritario, pero como que tomamos la decisión de, es que me encargaron una tarea, pero ahorita, ahorita voy a checar Facebook. Voy a ver qué hay en TikTok, voy a ver, chamaco la tarea, ahorita mami, ahorita, ah, que no me dijiste que arreglara mi cuarto, voy a arreglar mi cuarto. Y como que vamos postergando ciertas cosas. Sí, de hecho es un mal hábito, ¿no? Que siempre hay una lucha constante entre la mamá y el hijo, ve a hacer esto, ahorita, ma. Ese famoso ahorita, y tu mamá te dice, ahorita es ahorita. O sea, siempre la frase de la mamá, ¿no? Pero siempre hay el ahorita, ahorita, o el síndrome del chapulín colorado, si lo hago, si lo hago, o sea. No es que no quieras en un mal deseo de tu voluntad. Un instantito, este, vamos a la sección y retomamos la definición, ¿no? De procrastinación. Para empezar a involucrar, damas y caballeros, a todo nuestro público auditorio, y que todos estén interactuando con nosotros. ¡Familia! Dice Moniquita, el niño que llevó su paraguas, sí creyó en la oración y de que iba a llover. Bien, amigos ilustres, vamos a mandar saluditos. Moniquita Hernández, fíjense, hace un momento que estábamos compartiendo aquí, bueno, hoy estuvimos al tres por uno, ¿no? Hubo tres, como que tres historias ahí con, con, con este, con moraleja. Y dice Moniquita, el niño que llevó su paraguas, sí creyó, definitivamente. A veces, es como la señora, ¿no? La mayoría de las veces actuamos como la señora que estaba esperando, o que ella estaba diciendo nada más, así, por decir, estamos, confiamos en que esa montaña se va a mover, y abrió, abrió el sol. No, la neta, yo sabía que no, pero, chí, guagua. Bueno, este, pastor, ¿de qué vamos a hablar hoy? Sí, hoy vamos a estar abordando el tema de la procrastinación. Es un tema que a lo mejor como concepto, como término, nos rebota en la cabeza, la cabeza, y qué es eso, qué es este rollo. Y, pero bueno, es, es un mal hábito que todos, en cierta manera, llevamos a cabo, aunque no sepamos el concepto como tal, pues, tratas de dar cuenta que sí, pero, es la mala, el mal hábito, de postergar, para después, lo que debemos de hacer hoy. Lo más importante. Lo más importante, priorizar en esto, y hay un mal hábito, en el ser humano, de decir, sí lo hago, pero, a ratito, o el clásico, ahorita, ahorita más, ahorita lo hago. Este, hay un refrán muy conocido que dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Quique lo modificó y dice, no dejes para mañana lo que te puedas comer hoy. Entonces, hoy, ¿cómo me dijo? Hoy. Y, y en eso, en eso se basa, digamos, la, la procrastinación. Estábamos hablando hace ratito, la diferencia de lo que, bueno, lo estábamos abordando apenas, en lo que es la procrastinación y la pereza, que normalmente la pereza es cuando alguien, pues, no lo hago porque no me va a traer ningún beneficio. Dice, oye, arregla tu cuarto, pues, es que al rato va a estar igual, o sea, no le encuentro sentido hacerlo, no lo hago. Oye, este, lava los trastes, pues, si no los lavo yo, lo vas a lavar tú, entonces, no los lavo. O sea, tiene, como que, digo, estábamos viendo en esa, en esa pereza cuando no hay una recompensa, un beneficio, y este, como alguien cuando le dices, oye, este, si vas por, si vas por las tortillas, te quedas con el cambio. Ah, no, 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 Halloween, ¿no? Pero la procrastinación no es que decida no hacerlo definitivamente, sino que sí lo tengo que hacer, pero decido hacer otra cosa primero. Y luego ya cuando tiene que abordarlo, pues, ahí lo hace, ahí se va, o a las carreras, y ya no le queda bien, o hay un problema, hay una, este, consecuencia, porque no hizo eso que tenía que hacer. ¿Puede ser la procrastinación? Sí, creo que, y la Biblia lo dice, que todo lo que se quiere debajo del cielo, tiene su hora. Entonces, creemos en que todo tiene su tiempo de, así como hay tiempo para esto, lo marca en la Biblia y hay un sinfín de ejemplos, hay tiempo para esto y hay tiempo para lo otro. Quiere decir que no hay necesidad de postergar nada, porque si estoy, por ejemplo, viendo la tele, ok, hubo un tiempo para ver la tele, pero ahora es tiempo de ir a lavar los trastes, de ir a recoger el cuarto, siempre hay tiempo para todo. Ya, pues, damas y caballeros, también estábamos abordando hace un momento, aquí en el video, les recordamos que tenemos la transmisión por Facebook Live, donde estamos normalmente retomando toda esta disertación y ampliándola, obviamente, si usted quiere seguirnos a través del video, la página es Radio Lobo 96.7, es la que manda. Tenemos saluditos para Sonia Ranz Cabrera, nos saluda desde Álamo, el Valle Dorado de la Naranja, Lía Bersabe Rosa Román, desde Campo Real, saludos afectuosos a los invitados. Es correcto, aquí nos acompaña, como en cada jueves, el pastor Samuel Santes y desde el pastor Tiburón, Shark Tank, no, Carlos Bremer, Carlos Bremer, pero el de Shark Tank, sí, sí coincide el apellido también. Sí, sí, Bremer, o Bremer, ¿cómo es? Bremer. Bremer. No, yo no soy, no, yo soy Pérez. Oh, pero ya traducido es Bremer, traducido ya es Bremer. Conocido en el mundo empresarial, es Carlos Bremer. Ok, bueno, damas y caballeros, pues aquí estamos a sus órdenes. Entonces, teléfono 783-834-5749 y nos vamos con música, familia. Esto se llama, se llama, si como te amo, me amas con la casetera, súbele a tu radio. Bien, ¿qué es lo que nos lleva? ¿Qué será eso que nos lleva a decidir, voy a hacer esto irrelevante? Y esto que realmente es importante, que se espere tantito, porque en la cuestión de la pereza, pues es que, híjole, la casa se ve, o sea, soy soltero, vivo solo y mi departamento es un desastre. Es mío, nada más yo vivo aquí, no lo hago. Entonces, decido no hacerlo. No es de que procrastine, o sea, no, o no lo sé, vamos a interpretarlo de esa manera, de que decido no hacerlo. Pero cuando, cuando, no sé, va a venir alguien importante a visitarlo, a su departamento, o sea, va a tener esa recompensa de que venga la persona y le diga, qué bonito está tu departamento y todo bien arreglado. Entonces, como que el perezoso lo hace porque va a tener ese premio. En el caso de que el que está procrastinando, dice, este, soy un estudiante, ¿no? Tengo que hacer la tarea. O sea, a final de cuentas, sí o sí tiene que hacer la tarea, pero no, mejor veo la tele. La veo tantito, ya, agarro fuerzas y ya hago mi tarea, me inspiro. Este, o sea, es esa diferencia, ¿por qué decidirá uno postergar? O sea, este, ¿de qué vamos a hablar con el pastor? Al rato, al rato decidimos. El jueves a las cuatro te aviso. A las cuatro cincuenta y ocho. Ay, ¿por qué nos causa la gracia? Bueno, el caso es, ¿por qué, por qué, o sea, qué es lo que lleva al individuo a procrastinar, a dejarlo para luego? ¿Cuál será la razón? Porque también tenemos el caso de personas muy disciplinadas. Tiene ese hábito de que tenemos que hacerlo. Pero, no quiero, pero hay que hacerlo. Y me dejo de llamar Juan Pérez, si no lo hago. Bueno, Enrique. Enrique Pérez. Entonces, hagamos. Pero, ¿qué será lo que nos lleva a lo contrario? Yo pienso que depende en qué situación estés. Porque hay una situación en la que te puede estar causando placer lo que estás haciendo, lo que estás haciendo, aunque sepas que tienes que hacer otra cosa. Entonces, por placer lo estás haciendo. Ah, digamos, con lo que sustituyó, lo importante. Exactamente. Otra cosa puede ser que no lo quieres hacer porque tienes flojera. Por pereza. Por pereza. Aunque sabes que lo tarde o temprano lo tienes que hacer. Te voy a poner un ejemplo personal. Yo viví en Estados Unidos muchos años, antes de llegar al Señor, antes de que el Señor fuera por mí, a donde yo estaba, mugrero en que andaba, mi esposa se levantaba todas las mañanas y se iba a la iglesia el domingo. Y me decía, vámonos, el otro domingo. O sea, yo era católico en ese tiempo, ¿verdad? Y vámonos, todos los domingos me decía eso. Bueno, me voy a llevar al güero. No, no, el güero, mijo. No, 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 el güero se queda porque estamos viendo el fútbol americano. Y decía, todos los domingos, hasta que un día le dije, bueno, el otro domingo vamos. Y fuimos. Y ahí el Señor me agarró y ya no me soltó. La gloria para Dios por eso. Pero, en este preciso caso, yo no iba por placer. Pude haber ido por cumplir. Aunque no tenía ni la más remota idea de lo que me iba a pasar ahí. De que no iba a haber una recompensa, digamos, en ese momento. No había motivación. No había motivación. Fui, pues, nada más para decirle a mi esposa, ahora, ándale, ya no estés molestando, ¿verdad? Pero, soy un apasionado de Cristo y después del fútbol también, ¿no? Americano. Hace tres, cuatro días, también estábamos, o ayer, también estaba mi esposa con... Estábamos juntos. Y le digo, bueno, pues ya no me van a ver porque ya empieza la temporada hoy, ¿verdad? Y ahí quedó. Yo lo dije como broma, ¿no? Y me dice mi esposa, mira, ya ves, ¿de qué van a hablar? No, pues, ya ves, ya le pusiste ahí a Samuel, le dejaste el ejemplo de lo que es procrastinar con tu comentario, ¿verdad? Pues, no, a Samuel sí lo voy a ver, le digo, lo que no me voy a ver es a ti, le dije, no, no es cierto. No, no, imposible, ¿verdad? Pero ese es un claro ejemplo de la procrastinación por placer. Ya prefiero hacer, prefiero ver a los cowboys que cortar el sacate, ¿no? Sí, y yo creo que tiene mucho que ver la falta de tu carácter, ¿no? Porque, como decía él, aunque sea por placer, cuando sé que debo hacer otra cosa, aunque me produzca mucho placer hacer esto, no sé, un ejemplo, estoy viendo la tele y me dicen, Sam, te busca un paciente, quiere consultar. Ahorita, ahorita, ahorita lo paso y está interesante la serie, está interesante. Y la doctora Apolo, caso cerrado. Ándale, 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 estamos ahí, no, porque la doctora Apolo. Yo sé que debo de ir a atender, pero mi falta de carácter y de ética es que prefiero ver el desenlace de la doctora Apolo y mi paciente que está esperando con su dolor de muela y que esté ahí. O sea, mi ética y mi carácter firme es, ok, me voy, aunque me interesa mucho el chisme, pero mi deber es hacer esto. Entonces, creo que cuando no tenemos carácter es cuando tendemos a procrastinar. Es un mal hábito, es un mal hábito que está muy arraigado. Y eso, aparte, creo que nos vemos dominados por esta falta de carácter en nuestra vida. Ya, ahorita mencionamos este punto del carácter. Vamos a una sección donde vamos a... ¡Ah! Voy por la guitarra, quiero para el duelo cristiano. Es un cuarto para las cinco. ¿Es un cuarto para las cinco? ¿Para las seis? Para las seis, qué digas. ¿Va muy rápido? Siento que estoy rápido. Oye, no tengo nada. No, no mal que le pide. ¡Uh! ¡Ah! Ah, ok, ok, a ver. Damas y caballeros, jóvenes y jóvenes, niños y niñas, caramelos y bolitas. Llegamos al momento más emocionante de la radio en Tuxpan. Y es nada más y nada menos que el duelo, feroz. Vamos a presentarte dos canciones que normalmente ya fueron éxito en su momento. O las agrupaciones también tuvieron su éxito. Y bueno, pues hoy vamos a ponerte aquí a retomar estos dos éxitos. Vamos a ponerte, fíjate bien, del regional mexicano. Nada más porque estamos en el mes de la patria. Bueno, no es precisamente ranchero, pero sí tiene que ver con el género norteño, norteño banda. Y a final de cuentas, son géneros mexicanotes aquí, 100% mexicanos. Damas y caballeros, en la primera, en la primera de esquina se presenta Karin León. Que, bueno, lo escuchamos, se dio a conocer con el éxito de Noelia, ¿te acuerdas? El tú y de nuevo tú. Y bueno, este, recientemente, las colaboraciones con otros artistas. Por ejemplo, con este grupo Frontera. Y bueno, hoy nos trae este súper éxito que lleva por nombre Primera Cita. Aquí la tiene, se llama, se llama Primera Cita con Karin León. ¿Pero qué crees? Sí, es Karin León, el non plus ultra, el que está ahorita dominando los primeros puestos de popularidad. Es un temita que ahí te lo dejamos, pero no la tiene nada fácil. I'm sorry for you, Karin León. Enjoy the music, my dear Charlie. Charlie Brandon. Change my name, change my name. Ok, Kiko, Kiko. I don't know how he's called Enrique in English. I'm sorry. Bueno, en la otra esquina se presenta, damas y caballeros, Louis Padilla. Louis Padilla, del grupo La Firma, y esto se llama, se llama Si Ella Supiera. Henry. La pregunta del millón de olores, damas y caballeros, ¿usted por cuál vota? Karin León, Primera Cita, o Louis Padilla y La Firma, Si Ella Supiera. Línea Telefónica 183-834-5749. Le damos saludito para Sergio Alvarado, desde Matatatatatatatatatamoros, Tamaulipas, y es siempre anda al tiro. Oh, este muchacho, este. Él fue el que dijo el término, el concepto. Sí, oye, sí es cierto. Checaso Alvaradaso, fíjate bien, en una ocasión estábamos aquí, este, hablando del pábido, návido. Este éxito, bueno, lo han dado, lo han catado muchas, muchos, valgas a la expresión, muchos cantantes. Pero, en aquella ocasión estábamos retomando el tema pábido, návido, y de, o sea, ¿de qué habla esa canción? O sea, ¿cuál es la estructura de estar diciendo palabras chistosas y de algún punto sin sentido, no? Bienvenido, pábido, návido. ¿Dónde está tu esposa návida? Arreglándose el vestíbido, componiéndose el peinávido. Pero tú, mi querido checaso, este, pues, le pusiste la manera correcta de llamarle a esa, a esa interacción musical, por así decirlo, a esa, a ese escrito, ¿no? A esa fórmula sintáxica. Entonces, este, te agradecemos si nos recuerdas esa palabrita. ¿Tenemos llamada telefónica? Ah, ok. Tenemos el primer voto, damas y caballeros. El primer voto es para la firma de Lía Bersabe. Muy bien, Lía, estoy anotando. Sonia Hernández Cabrera también vota por la firma. Les dije que no la tenía nada fácil. Pero, el checazo al varadazo está votando por Karim León. Muy bien. Jovis Rodríguez está poniendo una carita de surprise. Será por nuestro invitado, Enrique. Enriquín León. Enriquín de Navido. Enriquín. También me han nombrado como es de diez diferentes maneras. Bueno, vamos a... Usted sigue lechando, a ver cuánto sal. A ver quién da más, quién da más. Retomando el tema, damas y caballeros, estamos hoy abordando la temática de la procrastinación. Esta postergación que tenemos, o este decirle a cosas importantes que tenemos que hacer. Decirle, no, ahorita no, espérate tantito. Voy a hacer, mientras, mientras hago eso, o antes de hacer eso importante que tengo que hacer, voy a hacer esto banal, voy a hacer esto irrelevante, antes de hacerlo importante. Estaba, por ejemplo, retomando aquí la palabra a nuestro amigo Enrique, de que a veces, porque esa otra actividad aparentemente banal e irrelevante, nos provoca un cierto placer, una cierta satisfacción. Entonces, aquello que en cuestión de disciplina tengo que hacer, en cuestión de una instrucción de mi superior, de un maestro, de mis papás, también tengo que hacer. Pues, lo tengo que hacer porque es mi responsabilidad, pero no me va a dar ninguna satisfacción. Por eso, mejor lo hago más allá. Pero, nos estaba diciendo el pastor Samuel, que muchas veces, para poder tomar las riendas de lo que es correcto, nos hace falta carácter. En el cuestión laboral o profesional, la ética también. Entonces, pudiéramos retomar, amigo Samuel, que viene de familia, o sea, los hábitos de ser disciplinado, ordenado, o cómo se cultiva este carácter. Si pudiéramos nosotros reproducir malos patrones, ¿no? Si el papá es de esas personas de que procrastinaba a hacer todo, ¿no? Bueno, no voy a decirle situaciones personales. No, no, pero digamos que la esposa le comentaba al papá, oye, este domingo que no trabajas deberíamos pintar la casa, aquí está la pintura que fuimos a comprar en la quincena, y, este, y entonces el hijo le pregunta, papá, este, el niño viene emocionado. Sí. Y a poco sí vamos a pensar, ay, no le hagas caso, no, no es importante. O sea, el mismo papá. Sí. Le está indicando al niño que no es importante la instrucción. Así es. Desde un... Y no porque se lo diga así literalmente, sino que nuestro ejemplo arrastra siempre, ¿no? Ya. Y es de que hay un versículo en la Biblia, Eclesiastes 11.4, dice, si esperas condiciones perfectas, nunca realizarás nada. Entonces, creo que es un versículo con mucha sabiduría. ¿Cuántos no hemos procrastinado por esperar las condiciones perfectas? Yo, en mi caso, yo procrastiné mi tiempo de quererme casar, porque yo decía, no la voy a armar. Económicamente no me siento preparado en cuanto a lo relacional, no estoy preparado en rendir cuentas. Y yo esperaba las condiciones perfectas. Dicías que no, yo quiero mi casa así, 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 hasta que la tenga, entonces sí. Yo quiero un carro así, 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 cuando lo tengas. Entonces, dices que la Biblia, el que espera las condiciones perfectas, nunca realizará nada. Y entonces nos la pasamos siempre procrastinando, procrastinando, procrastinando. Y la verdad es que un amigo me dijo, Sam, nunca vas a estar listo para casarte. Aviéntate y busquen a Dios, pongan a Cristo como centro en su matrimonio y las cosas van a irse dando. Entonces, pues ahora sí que no me aventé, hijo, que me aventaron. Y yo me casé a los 33 años, morí a la edad que Cristo murió. Ah, hoy nomás. Ahora entiendo esa tradición de que la marcha fúnebre en la boda. Oh, ya, ya, ya. Sí, ya caminaste, ¿no? Damas y caballeros, vámonos con música. Y te voy a presentar este súper éxito que se llama Si ya te olvidé con el vagón chicano. Vámonos. Oye, fíjate que esto, esto me, un segundito, este. Ok, este, ya, esta es una de las razones principales. Este, ok, no, este, acá estaba recibiendo una indicación. Este, una de las, de las razones por las cuales, aparte de no voy a obtener una satisfacción realizando esa actividad, era de, este, de que sé que lo tengo que hacer, pero yo considero, o sea, no me siento suficiente. Creo que no, Cristian, ¿por qué, este, vamos, anímate a hacer una colaboración con el ministerio de, este, del mesón? Es que, ese, ese, esa canción no me la sé, o sea, no, este, yo puro Marcos Witt para atrás, y entonces, entonces, no, no me siento preparado, va por ahí, ¿no? Sí. Esperar lo, lo perfecto, ah, sí, ya, ya lo domino, ya soy licenciado en, en, soy egresado de canción producción, ¿no? Ahora sí, este, sí, no, como que esperar eso, ¿no? Claro, 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 desafortunadamente esto nos lleva a permanecer, y creo que también tiene mucho que ver el status quo, cuando tienes miedo a generar cambios en ti, por no abandonar tu, tu, tu falta de carácter, tu falta de compromiso contigo mismo, y prefieres seguir procrastinando cosas, procrastinando cosas, por ejemplo, quien, hace rato platicaba con una persona, y me decía, es que ya llevo dos años que no, que no estudio, y dije, ¿por qué no estudias? Pues es que, no, no, no encuentro el apoyo, caray, gracias, yo tuve el apoyo de mis papás, pero tenía compañeros que tenían que trabajar y estudiar, entonces, a veces vemos el problema, mas no vemos una solución, o sea, realmente, el no tener el apoyo de alguien, no es, impedimento, y entonces procrastinas, procrastinas, ahora, cuando yo estudié, tenía un compañero, yo tenía, cuando entré a la universidad, tenía 17 años, y él tenía 36 años, no le decíamos el viejo, y podíamos ver cómo a él se le dificultaba estudiar, estudiar, estudiar literalmente algo, aprenderse las cosas, para nosotros era más fácil, ¿por qué? porque estábamos en nuestra edad de estudiar. Sí, ya tenían el hábito, por la cuestión académica. Así es, el no, aunque sí estaba estudiando, pero se le complicaba 7 veces más que a nosotros, ¿por qué? Porque el tiempo perfecto era sus 18 años. Ya. Pero él procrastinó, y hasta los 36, digo, qué bueno, aplaudible, que haya entrado, pero nada aplaudible cuando dijo, no quiero hoy estudiar, ¿no? Ya, sí. Entonces, sí lo haces, sí, pero te va a costar 10 veces más, que cuando lo hubieras hecho en el tiempo que tenías la edad. No sé si me diente. Sí, digamos, va a haber una consecuencia. Claro. Va a haber una consecuencia. Va a haber una consecuencia de no hacer las cosas, en el tiempo en el que se tienen que hacer las cosas. Ahora, las, la juventud de hoy, los millennials, a lo mejor ni saben que están procrastinándolo, porque dicen, ¿para qué traigo un hijo al mundo si ve cómo está? ¿Cómo lo voy a mantener? Mi hijo es lo que me dice, no, papá, todavía no. ¿Cómo que todavía no? ¿Cómo lo voy a mantenerme? Y si yo hubiera pensado cómo te iba a mantener a ti, nunca tú no estuvieras aquí. Ay, sí, es cierto. ¿Y qué edad tiene tu hijo? Tiene 33. Tiene 33 y no tiene, traen otros proyectos, ¿verdad? Mi hija tiene 36 y apenas se acaba de embarazar. A los 36. No, ya es. Sí. Entonces, hay maneras de procrastinar sabiendo lo que estás retrasando y hay otras que inconscientemente retrasas. Sí, sí, sí. Las que seguramente van a traer consecuencias son las que inconscientemente retrasas. Porque en este caso de mi hija, que estuvo tres o cuatro años aguantando el embarazamiento, aguantando embarazarse, o sea, fue un proyecto ya, ¿verdad? Fue un proyecto. Pero el de mi hijo es diferente, ¿verdad? Dice, no, no. Él voluntariamente no lo quiere. No lo quiere. Entonces, bueno, le dije, entonces tendríamos que adoptar algún nieto o algo. Ya, ya no sería que ellos adopten un hijo, los abuelos adoptarían un nieto. Aquí podríamos retomar de que a veces hay un ingenio para persuadir, ¿no? Para poner una razón, para justificarte. No, es que ahorita acaba de ganar Claudia Sheinbaum, mejor nos esperamos este sexenio. ¡Chi! Exacto, sí. A ver si vienen más a pocos. Y de aquí se me ocurre pensar que igual y en la persona que procrastina pudiera tomar dos clasificaciones o con conocimiento de causa. Exacto, sí. Yo, en pleno uso de mis facultades mentales, decido, no, ¿por qué tengo miedo? Porque no es el tiempo, según yo, etc. Y a veces por desconocimiento o porque, no, mejor no. ¿Pero por qué no? No sé, pero mejor no. Entonces, podría ser... Miedo imputado, ¿no? A final de cuentas, por las experiencias de otros. He escuchado también personas que dicen, no, casarme yo ahorita, no, casarme yo. Yo les digo a los jóvenes en la iglesia, o sea, ya llevan dos, tres años en hoyos, cásense. La verdad, no hay nada más maravilloso que estar casado y crear ideas, proyectos juntos. pero a veces le huimos porque es que a mi mamá le pasó esto, es que a una amiga le pasó esto, o sea, pues cada quien no tiene su propia historia, escribe su propia historia y pues yo creo que cuando estamos en Cristo, pues se nos da la sabiduría para poder hacer las cosas bien. No hay temor del mañana. Jesús mismo, en muchas partes de sus sermones, decía, no se preocupen del mañana porque el mañana trae sus propios afanes. Entonces, por lo mismo de ese Mateo que era 6.34, el mañana trae sus propios afanes. Entonces, no tienes por qué postergar algo para mañana porque mañana trae sus propios afanes. Postergar algo para mañana es agregarle uno por tu cuenta que no debería estar ahí. Entonces, creo que las cosas que tenemos que hacerlas en el tiempo que son, debemos hacerlas aunque exista el temor, aunque exista la incertidumbre, pero el día de hacerlos es hoy. Yo no puedo llegar al aeropuerto y decir, ¿saben qué? Me dio miedo de volar. Podrán poner el vuelo para mañana. O sea, las cosas se hacen ya, ahora, y ya está el vuelo y si no abordas, te quedas. Entonces, es cuestión de nosotros tener esos principios y dejar de estar procrastinando cosas, ¿no? Que creo y considero que cuando es por proyecto, como decía él, yo creo que son planes, proyectos y acuerdos, ¿no? Pero la procrastinación como mal hábito tiene que ver con tu falta de carácter, con tu falta de ética, con tu falta de profesionalismo, con tu falta de compromiso contigo mismo y con las personas a las que tú te das para servir. Ya, comentabas hace un momento que eran esos patrones de conducta que traemos en el caso de la familia cuando el papá involuntariamente le está dando ese ejemplo al hijo de que, papá, es que hay que pintar la casa, sí, luego, luego, no voy a decir que luego el niño, pero el sábado hay que ver el juego de los cowboys, es que estamos viendo el juego, hijo, mira, para que aprendas tiradas y este, la brocha que te va a enseñar, y ahí estamos. Oye, ¿será también que otra de las razones por las cuales tenemos esta falta de compromiso para con las cosas que son importantes? ¿Será? Digo, se me ocurre preguntar este, ¿qué opinan al respecto? Ah, tenemos ya la, este, ver el ganador del duelo, y ahorita retomamos la pregunta. Muy bien. Damas y caballeros, jóvenes y jóvenes, niños y niñas, caramelos y bolitas, ya estamos nuevamente aquí en el duelo, pero, se me va el avión, porque, pues, tenemos invitados, damas y caballeros, recordemos que en el Jueves de Bendición tenemos la visita del amigo Samuel Santes de la comunidad cristiana Mesón, y hoy nos acompaña nuestro buen amigo el pastor Enrique Pérez, ¿de qué comunidad, pastor? Ministerios del Río Corden se llama. Perfecto, ¿dónde, ¿dónde se congrega? Nosotros nos dedicamos, mi esposa y yo, a ministrar a matrimonios, oh, ya, varones, mujeres, ellos. Perfecto. Sí. Bueno, damas y caballeros, aquí está, bueno, la invitación, bueno, la atención de esta invitación que hicimos a nuestros, nuestros amigos en este juevesito. Familia, vamos a mandar saluditos a Grecia Dávila, Moniquita Hernández, el Checazo Alvaradazo, no, no has puesto la palabra, este, Checazo, este, pero ahí está el saludito, Sonia Hernández Cabrera, Lía Bersabe, Berenice Carrillo Pérez, dice, saludos, ahora lo entiendo todo. Ok, bueno, ya estamos aquí. ¿Qué es todo que aclare? Pues todo, el todo. Bueno, tenemos damas y caballeros aquí, revisando los votos para nuestras canciones, para Karin León, tenemos el voto de, tenemos el voto de, a ver, espérame, 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 oye, ¿quién fue el primer voto? Ya se me fue el avión, a ver, 10, 9, 8, ah, perfecto, es de, eh, el Checazo Alvarado, muy bien, perdóname, estaba buscando aquí, el Checazo Alvarado votó por Karin León, Moniquita Hernández por Karin León, se queda con dos votos, damas y caballeros, y ahora vamos a revisar acá, ah, sí, ya noté, Moniquita, y por, eh, grupo La Firma, si ella supiera, de Luis Padilla, votó Lía Versave, Sonia Hernández Cabrera, y Grecia Dávila, tiene tres votos, aparentemente está ganando la firma, ¿alguien más quiere votar? Lía Telefónica, 183, 83, 4, 57, 49. Hace un momentito, amigos, iba yo a preguntar, pero ya tenemos que entrar aquí a la sección, ¿será que a veces la persona procrastina y persuade ese carácter, esa disciplina, esa firmeza para no hacer lo que, lo que vaya, su situación le exige, lo que es prioridad? No lo hago, este, porque hay demasiada información, hay demasiadas falacias en redes sociales, de repente sale un jovencito de 16 años, muy bien parecido, con un bonito fondo allí en el video, y sale diciendo algo que aparentemente suena lógico, pero que si profundizamos, tiene muchos errores en cuestiones de buenos hábitos, ¿no? Este, por decir, este, quieres ser millonario, tú piensa y se te dará, lo que decías de, por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que fortalece, y si lo tomamos literal, ay caramba, pues me voy a aventar de aquí, al fin que creo en Cristo, o la señora que comentabas que se va a mover la montaña, porque literalmente así lo dice la palabra, entonces, ¿será que a veces nos dejamos persuadir por esas malas ideas, o esa mala información? Este, pastor Enrique. Mira, quiero solamente retomar un, a través el punto de, de lo que heredamos, creo que nos pasamos una buena parte de nuestra vida, heredando patrones, ya, y la segunda parte, desechando los que nos damos cuenta, los que no nos sirven, alguna vez, empezamos una, una plática con unos matrimonios, y decía, estaba la foto de mi, mi bisabuela, de mi tatarabuela, después de mi bisabuela, después la de mi abuela, después la de mi mamá, y después la de mi familia, mi tatarabuela, le decía a mi bisabuela, con razón, como decía mi mamá, decía mi tatarabuela, cría cuervos y te sacarán los ojos, mi bisabuela, le decía a mi abuela, y igual, como decía mi mamá, cría cuervos y te sacarán los ojos, mi abuela, le decía a mi mamá, mucha razón tenía mi mamá, cría cuervos y te sacarán los ojos, hasta ahí llegó al principio tú lo escuchas y dices pero después empiezas a darte cuenta que te estaban queriendo lastimar con ese comentario y hasta ahí llegó en mi familia hasta ahí llegó ya mis hijos nunca lo escucharon se rompió el eslabón igual con la procrastinación procrastinación ahorita que hablaban de la pintura o sea el hijo que va a ser después lo mismo entonces tenemos que llegar a un punto en nuestras vidas entregadas a Cristo es lo mejor porque ahí es donde nos estamos nos empezamos a dar cuenta de todo lo malo que traemos y nos pasamos desechando y desechando y desechando cosas odios iras intereses sentimientos que traemos arraigados ahí desde la infancia transmitidos transmitidos y pues no sé éramos este tremendos también y te hacíamos tronar a los papás pero a nosotros nos traían con una cuarta y nomás salíamos corriendo para todos los no nos traumó eso a mis hermanas y a mí pero como dijo mi hermana a su hijo le dije mira ya tienes 18 desde aquí yo ya no tengo la culpa de nada le dije yo ya hice lo que pude y dale para adelante muchacho pues está muy bien ¿no? pero pero como diciéndole desecha todo lo malo que lleves de mí ¿verdad? quítalo porque si no estamos procrastinando caemos en en lo que en lo que estamos comentando hoy damas y caballeros acabamos de recibir un voto de Patty López para la firma y prácticamente está ganando grupo la firma damas y caballeros así que aquí te lo presentamos el éxito si ella supiera bueno familia quienes nos quedamos aquí en el video pues tenemos aquí los tiempos limitados para abordar el tema hay mucho mucho que comentar porque pues obviamente estamos desarrollando aquí esta disertación y regresando regresando al punto como a veces los papás ellos a ellos aparentemente les funcionaron estas o sea aparentemente para su tiempo para su momento para su entorno y sus situaciones les funcionó eso de cría cuero te sacaran los ojos y ya pues los tiempos van cambiando pero a final de cuentas tal vez y solo tal vez si nuestros papás no hubieran tenido esa esa ideología ese ese patrón de conducta el resultado hubiera sido diferente y y pues que que bueno llegar a ese a ese momento en donde a ver a ver a ver de todo lo que heredé de mis papás de todo lo que heredé en la escuela de mis amigos de mis influencias que es lo que si me sirve y que es lo que no me sirve alcanzar esa madurez para poder definirlo ahora ese ese dicho se dice en la casa cría cuervos y tendrás muchos ahí está este ahí está ya si bueno tenemos aquí un comentario de Sergio Alvarado dice yo creo que mientras sigamos postergando retrasando cosas o situaciones importantes deliberadamente que debemos atender al momento ya sea por miedo pereza no sabremos qué pasará cómo nos irá si triunfaremos o fracasaremos esperando un mejor tiempo o sea lo postergamos para esperar un mejor tiempo para hacerle esas cosas debemos entender que para nosotros no hay tiempos perfectos sólo los tiempos de Dios son perfectos había un meme donde está Jesús en la batería los tiempos de Dios son perfectos ok ok saludo para el chico oye hablando de hablando de la batería este pues aquí no tenemos una batería damas y caballeros pero tenemos una guitarra de un tiempo a la fecha este implementamos un tiempo a la fecha tiririri implementamos la sección de hacer a ver pero es con este con qué con qué vamos a a este o sea le puse Joan Sebastián este con rumores ¿cuál qué qué nos va este ahora cuál va a ser su propuesta pastor no sí sí a ver así es decir sí sí este nada más que está un poquito durito déjame traigo una pinza aquí que es la que ocupo no, no, no te vas a lastimar pastor a ver espérame creo que sí traigo una pinza de presión porque está triste tiene depresión no, no, es cierto a ver ay caramba no, no la veo creo que dice mi mamá que siempre no no, no la traigo pero 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 no, no, no está no, no, no está bueno ¿cuál va a ser su propuesta pastor Samuel? vamos a cantar hay una canción que por muchos años creo que me me gustó mucho y se cantó mucho que se llama Enamórame la canta Abel Zavala y no creo quién es más la canta la cantamos de una vez yo sigo quiero entregarte mis sueños tu voluntad hacerme yo mi corazón mi corazón me lo entrego enamórame de ti Señor quiero aprender a escucharte quiero saber que es amarte de tu verdad yo saciarme en amor que tu presencia me inunde haz de mí uno de nuevo cámbiame renuévame enamorame de ti Señor hombre muy bien apliqué la de por aquí tenía que pasar me llevó por caminos sin voz el desconocimiento amigos y amigas para la próxima vamos a ensayar sobre todo este servidor de ustedes este bueno retomando el tema de la procrastinación para una persona que tiene este hábito y tal vez y solo tal vez ni siquiera conoce a la palabra y podemos repetir por si alguien se nos está uniendo apenas podemos repetir la sí claro claro el concepto Samuel sí la procrastinación que es la mala la mala así está bien para que me tape la panza la mala para la otra tengo un tololoche me van a dejar la mesa es la mala virtud el mal hábito de postergar las cosas que tenemos que hacer hoy para después para mañana ese es el gran problema con el que batallamos con la procrastinación por ejemplo Cristian por ejemplo es es noviembre finales de noviembre dices hay que ponerse a dieta dices no ya viene diciembre mejor lo dejamos para año nuevo que sea propósito propósito de año nuevo ¿no? resulta que año nuevo cayó en jueves es jueves ahora si dijiste que año nuevo miércoles 31 jueves día primero a jueves día primero dices jueves mejor lo dejamos para el día lunes para que cuadre para que empiece la mañana es lo que te digo o sea siempre hay una manera de nosotros poder procrastinar cosas o sea la justificación la justificación la persuasión llámese para dieta para para meterte a estudiar ya algo para asistir a una iglesia platicaba con él hay personas que dices hey te invito a la iglesia un día de estos voy a ir Cristian Rodríguez te invitamos a mesón y él contesta ay claro claro por qué no por qué no este cuando dices que es los domingos ay el domingo hermano si al menos fuera un otro día si al menos fuera otro día voy a esperar que las condiciones sean perfectas dice la Biblia y creemos que con eso podemos acceder al mañana digo es un hábito muy arraigado que tenemos para las cosas que nosotros no le damos el interés correcto entonces siempre va a haber de momento una procrastinación claro cuando escuchabas a tu mamá gritando y con con el fuete en la mano pues ya no había momento de procrastinar nada era de que párate vete y hazlo el momento perfecto ha llegado las condiciones están excelentes para hacerlo tengo una pregunta para nuestro amigo Enrique será que la persona que está procrastinando sepa el concepto o no lo sepa sepa que está decidiendo no lo voy a hacer en alguna parte de su corazón de su raciocinio sabe que está haciendo algo mal será que tiene conciencia de que creo que voy a tener problemas si no lo hago ahorita no importa lo pago porque ahorita quiero ver videos chistosos en Facebook porque ahorita quiero echar chisme porque pasó algo chistoso aquí en la colonia pero no sé qué cosa que tomaron el puente ayer o que Chabelo revivió o sea entonces estoy o sea será que la persona sabe en algún punto de su persona que va a haber una consecuencia siempre siempre lo sabemos siempre lo sabemos pero algunos estamos tan ya acostumbrados hacerlo que lo hacemos por default automático pero de que sabemos todos estamos conscientes de eso dice proverbios 27 1 no presumas del día de mañana porque no sabes lo que el día traerá entonces no podemos procrastinar algo para después para mañana porque no sabemos lo que mañana va a tener entonces esto nos enseña y es una norma bueno no una norma es un consejo porque es un libro de consejos quieres que te vaya bien no presumas del día de mañana porque no sabes lo que el día traerá entonces no hay manera de estar postergando las cosas considero que es un mal hábito habla de una persona con un carácter débil una persona con falta de ética estar postergando las cosas que bueno pudiéramos hacer bien familia pues recuerda que seguimos a través de Radio Lobo 96.7 es la que manda y vamos a mandarte saludos de parte de nuestros amigos de Chevrolet recuerda que Chevrolet se encuentra en Demetrio Ruiz Malerba esquina José Adam Chaín ya te hemos platicado acerca de toda toda la familia que pertenece a Chevrolet en cuestión de autos por ejemplo están desde la pick up los autos sedán las SUV que son estas camionetas familiares para salir de viaje o para el trabajo etcétera y bueno recuerda que también tienen la clasificación de seminuevos certificados recuerda que hay en alguna en algún punto de la historia en donde alguien compra un coche nuevo de Maca de Cerro Millas Cerro Kilómetro Francisco pero de repente por alguna razón creo que me equivoqué este no era el coche que quería mejor dame aquel el otro porque salió en Transformers quiero el Camaro Amarillo entonces este auto el cliente lo regresa pero tú ya sabes la regla de oro que un auto al salir de la agencia disminuye su coste ya pierde su valor de agencia entonces ese auto pues aparentemente está más económico entonces puedes visitar esta esta clasificación de autos seminuevos certificados Chevrolet en Demetrio Ruiz Valerba esquina José Adam Chaín en la entrada a Jardines frente a Parque Núñez Héroes teléfono 183-106-8767 y recuerda que en este verano Chevrolet te invita a que estrenes un Chevrolet y en familia seguimos tomando retomando este pues la disertación de hoy la procrastinación tengo una pregunta aquí para nuestros invitados la persona que está postergando estas actividades que son importantes que son prioridad pero al rato lo hago y luego ahorita ahorita que tanto es tantito que tanto es un año chicas y grandes para este tipo de personas que igual ya están viendo el programa procrastinación es malo hay hay consecuencias pero lo tengo tan programado en mis hábitos que ok reconozco soy un procrastinador necesito ayuda que podría comenzar a hacer esa persona pero ahorita no si porque eres así bueno la pregunta es que podría comenzar a hacer o sea me estoy dando cuenta que si yo caigo en eso de que manera podría comenzar a persuadir esa ese mañana luego o sea que cuál es cuál sea el primer paso yo creo que no necesita del acompañamiento de algún psicólogo ni nada eso sino volverte volverte una persona ¿cómo se dice? proactiva decidida con carácter decidida de compromiso o sea es tomar decisiones nadie lo va a venir a tomar por ti nadie lo va a hacer nadie debería hacerlo por ti que mira que también hoy tiene mucho culpa el tipo de papás que hoy hay porque hoy me toca ver adolescentes que la mamá le dice levanta tu plato ah si ahorita pero él sabe que al final de cuentas la mamá lo levantó lo va a levantar él sigue jugando su consola de videojuegos la mamá como vio que no le hizo caso pues lo levantó lo levantó mínimo lávalo ah si ahorita y la mamá termina lavando entonces como pues esta persona pudiera hacer un cambio un cambio no cuando no reconoces que es algo que te está afectando pues decides permanecer ahí y no cambiarlo entonces yo considero que es tomar decisiones no Enrique este entender llegar a la madurez es decir no no es bueno estar procrastinando cosas postregando cosas dejar las cosas para mañana yo me comprometo conmigo mismo a hacer las cosas en su momento que es entonces creo que lejos de decir ah vete con un psicólogo o ah necesitas ir a la iglesia por esto pues no no precisamente creo que sea por eso vamos a la iglesia más por otro tipo de necesidades que por esa pero sino que tomar la decisión de de no de no estar con este mal hábito a fin de cuentas un mal hábito en tu vida bien damas y caballeros es lo que estamos hoy abordando la procrastinación tenemos un comentario de Sergio Alvarado dice un ejemplo que yo veo de procrastinación dice cuando en lugar de hacer un informe importante en tu lugar de trabajo que te haya pedido el jefe y como que ay es que este jefe luego si no lo hago como él quiere hay problemas ahorita ahorita me inspiro para poder acceder a todos bueno dice decides hacer otra tarea más sencilla y que te parece más gratificante postergando el inicio del informe para otro momento en el que tengas más ganas por ejemplo algunos autores apuntan a que a que muchas veces es que no sé es que como que me siento triste ay es que el día está nublado es que como que como que circunstancial si o sea trato de justificar en factores totalmente ajenos a la situación de por qué por qué no lo voy a hacer me suena un poquito eso que nos puso el checazo al varadazo y bueno damas y caballeros seguimos con la música y te vamos a presentar este super éxito que lleva por nombre no que no de Rigoberto Tobar García Riguesamor el grupo sentimiento ¿cuál otra pastor? ¿y tú no cantaste? ¿pastor? a ver una que coincide una que propone no pues tú ¿cuál es? si va yo sé a ver a ver creo que está en re a ver pero yo soy más más este como que tropicalón ¿no? entonces es algo así como ah bueno nos pasamos a la no 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 Dios me saltaré me alabanza celebraré no con si va siempre te proclamaré me alabanza me alabanza me alabanza porque digno digno eres tú a ti será honor y poder digno digno eres tú recibe adoración Señor faltó este Rudy Rodríguez ¿no? con el sax Randal con el solito pero eso no es cumbia porque dijiste cumbia ah bueno porque la ocasión anterior tu propuesta fue así algo tranquilito en esta ocasión también algo tranquilo cuando vino Lucy también algo así entonces por eso lo contrario de la fiesta la alegría porque digno porque digno digno eres tú a ti será honor y poder digno digno eres tú recibe adoración porque digno digno eres tú a ti será honor y poder digno digno eres tú recibe adoración Señor a ver deja ver cómo es este aquí tiene tiene que salir a ver diez nueve ocho siete seis cinco cuatro pero tú puedes Cris tú puedes tres dos uno a ver tres no 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 esto es muy agresivo eso ya a ver dice Ale Alejandre dice quiero ahí voy a ir a cantar contigo mano Ale Alejandre Quiquerón ah discúlpame Quiquerón le estamos cambiando aquí ya tiene otro nombre otro 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 nombre vas a la lista Quiquerón voy a cantar contigo mano dice Lánzate Alex la canción quizás allá te pones de la fuente se pasó Moniquita se pasó siempre que te pregunto cómo cuándo y dónde tú siempre me respondes quizás quizás ok 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 muy buena muy buena muy buena Moniquita este fíjate que hace rato escribió Sergio Alvarado dice hay una canción muy bonita nada soy nada soy ah caray no la he oído creo tienes el el cantante el adorador el pastor este Checaso Alvarado y la preparamos para porque eres así como es aquí lo tengo aquí lo tengo ahí está sol sol a ver ahí está cuando conocí a Cristo y ahora soy cristiato por ahí no no me la sé es este no 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 porque luego vas a decir plagiador ya llego ya llego vamos a mandar las tradicionales mañanitas sigue la sección de las mañanitas muy bien el rugido grupero presenta felicitaciones todavía estás a tiempo de llamar para felicitar a la guitarra porque bien amigos ilustres recuerden que estamos a sus órdenes para si usted va a tener algún evento social contamos con toda la logística de audio iluminación microfonía recuerde que nosotros estamos dedicados a la logística en eventos ya sea eventos masivos conciertos cristiano su campaña bueno qué pasó aquí está caracoleando el amigo sam fíjate dice le hace falta un café a mi quiquerón está muy serio definitivamente tiene toda la razón no se diga más ahorita vamos por un expreso americano americano porque estados unidos de los united states bueno familia pues recuerda estamos a tus órdenes puedes pedir tu cotización para tu evento al whatsapp siete ochenta y tres ciento cuatro treinta y siete cuarenta y seis es el león del sabor bueno pero aquí como está el pastor samuel es el león del señor entonces aquí estamos a tus órdenes este tenemos incluir también este show de marcos wait con su hijo jonathan este también ahí ahí le echamos ganas le echamos ganas familia pues vamos a mandar saluditos a los que cumplen años presegan el día de su santo o alguna fecha importante allí vamos a mandar saluditos claro en cuanto nos lo permite aquí el internet vamos a acceder a nuestra lista de asistencia pero familia recuerden que estamos comentando en esta tardecita en este jueves de bendición el mal hábito de la procrastinación este hábito que consiste en postergar en posponer las cosas que son realmente importantes y que tienen una prioridad para nuestra vida en cualquier ámbito sea social familiar laboral profesional inclusive espiritual también cuando tenemos que congregarnos en el día del señor que es el domingo pero entonces definitivamente es un mal hábito vamos y caballeros tenemos el saludo y la felicitación para mi querido Leo Coronel que pasó mi querido supervisor de HSE que es Healthy Safety Environment bueno ahí está el saludo este José Yañas también hoy cumple un año más de vida José Luis Yañez Parrilla para ser exacto está el saludito Mar Ponce de Monserrat Ramírez Vicky Vickita linda preciosa y hermosa Virginia Ramos Díaz Chucho Morales Alejandre Jared Cruz Héctor Isaías del Ángel mi querido Coquenava hasta Monterrey Nuevo León allá estrenando su GMC Ah pues es General Motor Chevrolet a ver a su bueno Patricia Vega Pacheco Pau Ochoa Carolina Oloarte también otro saludo para Jessica Mar Mar Elisa Ramírez y Jesús Morales Alejandre damas y caballeros que suenen las mañanitas y seguimos con la música damas y caballeros te vamos a presentar este super éxito con los tigrillos muñequita una preguntota este amigo Sam hace un momento nos comentabas en el ejemplo en el ejemplo de que estamos en el consultorio y bueno está el lo que es el digamos el área de trabajo y está el escritorio del doctor Sam digo en mi ejemplo ¿no? en mi novela este y está el escritorio del doctor Sam Don Fernando ¿cómo se llamaba? el jefe de Betty la fea creo que sí Don Fernando ¿no? señor Fernando y este y Fernando viendo la doctora Apolo ¿no? es que mire lo que pasa que en el ministerio donde nosotros estamos el pianista no ensaya entonces ya cuando está cuando estamos ministrando él da otros tonos que no coinciden doctor Apolo yo quiero aquí yo vengo a usted que usted le ponga ahí una multa porque él está procrastinando no llegan los ensayos dice allí yo lo veo en YouTube allí bajo la partitura y entonces pero ¿cómo es posible que usted señor señor pianista no vaya al ensayo? es un trabajo en conjunto no es individual es en conjunto y este señor Fernando afuera está un paciente que le duele la bola del juicio y no mira es que ahorita estoy en el juicio de la doctora Apolo es que ahorita estoy en otro juicio este bueno fue el vaya este un ejemplo ¿no? pero esa ética en la cual I'm sorry doctor Apolo pero ahorita este pues el paciente llama a la puerta y la puerta se tiene que abrir ¿cómo podríamos desarrollar la ética? o sea ¿de qué manera? tú que que laboralmente pues tienes una profesión la ejerces y de alguna manera pues poder compartirnos un testimonio ¿de qué manera tú tienes esa fortaleza para no dejarte seducir por el ocio por el por la procrastinación? digo en la otra ocasión nos decías es una lucha de todos los días o sea no porque uno esté con el señor en oración este ya uno esté exento de la tentación entonces precisamente ahí va una lucha todos los días pero en el caso de la de la ética porque normalmente en el trabajo es donde solemos pues bueno definitivamente en la casa pero aparentemente aparentemente en la casa pues como está la familia pues bueno mi mamá va a echar la mano y va a lavar el plato pero en el trabajo ¿sabes qué? este rescisión de contrato ¿pero por qué? ah mire porque tal día le encomendamos esto y no lo hizo aquí estamos aquí tenemos el video ¿sale? y tal día y aquí tenemos el escrito que nos mandó el cliente ándale este entonces gracias de que le vaya bien mi liquidación no alcanza porque el contrato dice que entonces hay un hay una consecuencia y obviamente pues las consecuencias nos llevan a un a perjudicarnos ¿de qué manera podríamos ejercer esta disciplina esta ética algo que nos pudieras compartir? bueno considero que como decía hace rato uno es tomar decisiones pero creo que en tu en tu vida cristiana una de las cosas que nosotros hacemos es morir a nosotros a nosotros entonces Jesús dijo si alguien quiere seguirme niegue a sí mismo la procrastinación es algo que yo debo de negar de mí para poder vivir en Cristo entonces cuando llegamos a Cristo Pablo decía tenemos que ser espirituales en todo ya no puedo ser secular en mi trabajo y espiritual en la iglesia sino espiritual en mi trabajo aquí espiritual en donde quiera ser espiritual porque yo ya morí a mí mismo entonces cuando nosotros llegamos a Cristo la Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas yo decido no yo decido pero yo debo de entender que es lo que yo quiero que eso viejo se quede atrás y que es lo nuevo que yo quiero que nazca porque cuando estamos en Cristo todo es nuevo no podemos decir ya estoy en Cristo pero aún no puedo dejar de procrastinar entonces no experimenté un nuevo nacimiento en Cristo entonces creo que la radicalidad de Cristo es eso que nacemos de nuevo aún en esos patrones que nosotros llevamos tiene que haber una grande diferencia Pablo decía porque ahora ustedes tienen la mente de Cristo y Jesús no procrastinó nada todo lo cumplió en su tiempo y en su forma cuando María le dice Jesús haz algo ya no hay vino él le dijo madre espérate no ha llegado mi hora no es porque procrastinara sino que aún no era el tiempo de ejercer con autoridad a lo que había venido pero Cristo tenía todos sus tiempos delimitados y jamás le procrastinó nada nosotros ahora tenemos la mente de Cristo y creo que podemos erradicar de nuestra vida cuando morimos a nosotros mismos muero al tema de la procrastinación y esto ya no tiene cavidad en mí ahora yo debo reaccionar diferente pensar diferente vivir diferente hay una historia de la Biblia todavía tenemos tiempo definitivo en este bloque sí a las nueve no en este bloque porque luego se corta este está el pueblo de Israel cautivo en Egipto antes de que Moisés hable con el faraón sí Moisés ya recibió el orden de Dios y bueno todo lo que pasó Moisés dice Dios que va a venir plagas sobre Israel no importa que se vengan se vienen unas unas y otras pero se viene una plaga de ranas entonces cuando se dice que se inundó todo de ranas las ranas son asquerosísimas que hoy mismo es que una rana por aquí brincando pues sí ya hubiera generado aquí un caos entonces dice que bueno donde quiera arriba de las mesas arriba de la cama en todos lados tú estabas comiendo imagínate y de repente una rana ahí se ponía entonces era una una infestación de ranas tanto que el faraón manda a llamar a Moisés y dice es que dile a Dios que quite la rana ya voy a dejar irse al pueblo salir de aquí y fíjate lo que dijo ok cuando quieres que ore para que las ranas se quitan mañana qué exodo 8 lo pueden leer en su casa o sea tú te quedas así qué si supone que no aguanto las ranas que se está infestando que es una porquería vivir con ranas cómo me dices dile a Dios que las quite ok cuando quieres que ore y le diga que las quite mañana entonces quería pasar la última noche con ranas en la cama en el baño en el refri qué onda a veces las excusas la flojera la pereza es tan nocivo en nuestra vida que no es tan fácil de erradicarlas como faraón lo estaba experimentando él dijo mañana hay cosas en nuestra vida que son tan asquerosas como las ranas que decimos sí quiero quitarme la perro y luego luego drogas vicios hábitos que dices es que debes de dejarlo sí pero no no puedo ese no puedo no existe o el hoy no porque hoy me hace sentir bien o sea no existe no existe son esas ranas con las cuales queremos pasar otra noche más con ellas esa plaga esa plaga que está infestada en nuestra mente en nuestra vida nos tiene aprisionada nuestra voluntad es cuestión de decir si no quiero ya las ranas tengo que decidir hoy no es lógico que alguien que se esté afectando dañando su cuerpo con sustancias que esté en una relación mala tóxica que solamente te está dañando no puedes decir cuando quieres que obra en ti pues deja que me golpe todavía esta noche mañana me lo quites no o sea mañana lo voy a dejar cosa que mañana se convertirá en otro mañana oye oye lo que dijiste que mañana o sea ayer me dijiste que mañana pues por eso que día es hoy hoy es hoy hoy es hoy y mañana todas las decisiones tarde o temprano te van a afectar la vida claro hay unas más otras menos uno unas ni siquiera lo vas a alcanzar a ver pero cuando agarraron a Pablo lo traían de un lugar para otro y se andaba defendiendo de todos los emperadores romanos de los gobernadores y dio una disertación en una de estas con un emperador ahí y después de que terminó le dice el emperador wow Pablo ya casi me convences pero después a ver como a ver si le entro donde está ese emperador ahorita pues en el infierno seguramente porque no aceptó al Cristo que Pablo mostraba lo dejó para después casi me convence pero ahí luego se fue ya así es entonces todas las decisiones a lo mejor la del cortar el sacate no te afecta tanto pero hay otras que son tremendas si de hecho hace un momento comenzamos el desarrollo del tema poniendo bueno ustedes estaban comentando el matrimonio el decidir traer este procrear la familia en fin entre otras entre otros ejemplos se me ocurre una pregunta y es que hace rato que nos estabas comentando la historia de bueno antes de lo de lo del faraón y Moisés como tomar decisión tomar la voluntad de pues si reconozco que ando mal pero me voy a comprometer conmigo mismo hay una historia me acordé de esta historia de este deportista no recuerdo como se llama ya lo hemos compartido aquí con nuestro público auditorio de este deportista que iba en una carrera allá en España en algún lugar de España y este y entonces iba compitiendo con un con un este deportista de otro país entonces no no coincidía el español con el idioma de este deportista entonces el deportista del otro el extranjero ya llevaba la delantera entonces se equivocan las marcas y él considera que ya cruzó la meta y empieza a celebrar ah bravo el español que iba detrás de él en segundo lugar y que iba a quedar en segundo lugar se da cuenta que el el extranjero empieza a disminuir el paso porque pues aparentemente ya ganó entonces él cuando llega lo alcanza pues con señas porque no no coinciden en el lenguaje le le indica que todavía no a la meta la meta está ya entonces va corriendo hasta que los dos llegan a la meta pero el español se retrasa poquito para que él gane el primer lugar total que los deportistas lo abordan le dice pudiste el país porque pudiste haber ganado el primer lugar y él contesta y dice mi mamá va a estar viendo este reportaje que va a decir mi mamá de mí que yo o sea que yo le o sea yo no gané yo aproveché la situación iba a aprovechar la situación o sea iba a tener una ventaja me iba a aportar este pues sí ventajoso este el premio ya era de él solamente que se equivocó y bueno tu premio te pertenece pero te equivocaste allá está el premio más adelante no aquí y lo que me lleva a esto es de que a veces que no me vea el jefe me voy a echar un coyote voy a dormir ahí en la así busco el punto ciego de la cámara para no sé o sea estar haciendo chanchullo estar de deshonesto y a veces no es no no es necesario que nos vea otra persona con que uno sepa que está haciendo mal oye oficial aquí que queda entre nos mira pues nadie se va a dar cuenta me estoy dando cuenta yo y yo tengo esa ética tengo ese profesionalismo de que si yo te dejo ir te estoy haciendo creer que pasarte el semáforo está bien y que así lo puedes arreglar y no así que vámonos con la grúa o sea muchas veces o sea desde ahí está esa corrupción como que hay una cierta corrupción de la voluntad del el corazón del hombre es corrompido pervertido desde la caída del hombre entonces siempre hay una lucha constante en la biblia dice que hay una lucha constante entre la carne y el espíritu todo 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 Pablo mismo decía híjole es que lo que no quiero hacer pues termino haciéndolo ¿no? esto hago entonces abandonar la procrastinación a lo mejor hoy tomes la decisión y no mañana este pero quizá el día de mañana caigas en lo mismo vuélvete a levantar o sea son hábitos arraigados que traemos ahí en la cabeza se le llaman rutas neuronales es es algo que que constantemente recuerdo que constantemente hago se vuelve más calloso más engrosado entonces la procrastinación es una de las rutas neuronales que tenemos muy engrosadas y es difícil abandonar ese hábito pero también esas rutas engrosadas cuando dejas de traer y de hacer las cosas o recordarlas van desapareciendo conforme al desuso entonces creo que ¿cuándo puedes dejar de procrastinar? hoy no mañana hoy se te ocurrió algo hoy tienes que hacer una tarea pendiente hoy tienes haz tu lista de prioridades esto es muy bueno este ejercicio haz tu lista de prioridades que es lo más prioritario en tu vida entonces creo que eso nos ayudará será un recurso muy bueno a dejar la procrastinación que no hagan nido en nosotros hacer una lista de prioridades se me ocurre que podríamos este retomar el hace hace un momento tuve ese 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 recuerdo de lo habíamos platicado en otra en otra de las visitas que habías tenido aquí de no me causa dolor sí puro dolor pero no se se me está yendo el avión el avión sí adivírate que está tocando este sí 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 este estábamos hablando de qué qué lectura podríamos abordar para que nos inspire y recordé la de los talentos ok cuando cuando el el señor venía a ti te voy a dar estas monedas y a ti estas otras de estas otras y cuando regresó este no pues mira yo compré esto y de lo que gané volví a comprar y mira aquí está sí esto y aquí está lo que me gané felicidades y al y al otro que a mí me dio miedo qué tal si me sale mal y lo escondí ciervo malo y perezoso entonces creo que podríamos tomar inspiración de ahí en que pues nuestras habilidades estoy vivo estoy vivo hoy tengo manos tengo puedo hacer muchas puedo limpiar puedo ordenar mi cuarto pero puede que no lo haga chico aguas pero pero sí o sea el orden la limpieza el orden de nuestro corazón de nuestra mente los malos pensamientos este y sobre todo hacer lo correcto en el caso de los hijos honrar a nuestros padres que si nuestros padres nos están dando una instrucción encontrarle ese sentido de apoyar a nuestros papás de que oh el chamaco levanta eso si no lo levanto yo lo voy a tener que levantar mi mamá o mi papá yo lo levanto tener esa híjole o sea desarrollar nuestros talentos podría ser esa este podría inspirarnos esa lectura algún otro pasaje este pastor Enrique que nos pueda inspirar a que tomemos esa decisión de no postergar las cosas de tomar acción que nos podría decir bueno hace ratito nos comentó ¿no? de que antes con el fútbol alguna de las cosas que le haya inspirado o ayudado mira hay algo en lo personal que yo me levanto y sé que la casa la casa de todos ustedes necesita cortarse el zacate necesita pintarse esa partecita que uno por donde uno pasa muy seguido y la mancha y no se me da yo sé que lo tengo que hacer y no 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 mi esposa por supuesto ay ¿cuándo lo vas a hacer? dije es que no tengo ganas hoy y no tengo nada que hacer pero no no tengo la inspiración para hacerlo ¿verdad? aún a estas alturas de mi vida me pasa eso ya sin saber ¿por qué? pues no traigo ganas de hacerlo nada más pero hay que hacerlo y ahí sí nadie más lo va a hacer porque nada más estamos ahí y yo entonces las cosas se tienen que hacer o se tienen que hacer ¿verdad? ahora hay muchas cosas que dejamos de hacer para después que si no lo limpiamos puede pasar como del chavo que no limpia su cuarto como una persona que no limpia su corazón ¿verdad? así es que te vas llenando de basuritas te vas llenando de basuritas hasta que llega un momento en que ya no puedes más pastor se me ocurre con esto que nos estaba comentando que las cosas las tenemos que hacer estemos inspirados o no estemos inspirados le encontremos un sentido o no le encontremos un sentido o sea eso no justifica la acción de ser responsables damas y caballeros seguimos a través del rugido grupero con esta disertación de la procrastinación nos estaba compartiendo aquí el pastor Enrique y bueno interpretando acá este servidor suyo de todos ustedes que pues para poder hacer las cosas que tenemos que hacer que son importantes que son prioritarias sea en el trabajo en la casa la familia en cualquier ámbito es que no no esperemos tener inspiración no esperemos encontrarle un sentido sabemos que que tenemos que recoger ese calcetín que está allí sabemos que tenemos que lavar el plato que utilizamos que tenemos que llenar la jarra de agua que tomamos del refri que lo haga otra persona o sea a final de cuentas si no lo hago yo lo tiene que hacer otra persona ajá eres soltero pachi vive solo quien lo va a hacer entonces o sea no es que le tratemos de encontrar un sentido algo ay es que si yo relleno de agua híjole mira el día va a salir el sol por mi ventana buenos días alegría entonces creo que me lleva a esa a esa conclusión así es cuando o sea sobre todo cuando estás solo si no nadie más va a sacar la basura por ti si no lo sacas va a estar el mosquero cuando regreses al rato el cucarachero y al rato las ratas las ranas las ranas las plagas de e insisto igual pasa con nuestro corazón si dices traes un dolor de un amor perdido traes un dolor de un querido que perdiste y no exacto y no lo quieres soltar hoy por ejemplo vi una publicación de una amiga que es cristiana que comparte tiene un grupo de mujeres comparte y les habla muy bonito y todo publicó que su mamá se murió hace 5 años le hablo y digo y esa publicación que ay es que mi mamá tu mamá tu mamá ni en este mundo te hace ya le digo tu mamá está adorando al Dios que la creó este todas esas cositas las vamos arrastrando y cada vez vamos empeorando y no nos damos cuenta porque la realidad cuando la enfrentemos va a ser tremenda en cualquier sentido la consecuencia la consecuencia o sea vas a llegar al departamento así hijo de la mañana porque no tiré esa cáscara de plátano este día ahora tengo que ir a comprar pinoli en el matrimonio igual Dios mío por qué dije ese calcetín tirado ahí si cuando lo vea mi esposa me va a decir otra vez si no soy la que atiende aquí que estamos los dos nada más entonces todo eso tiene una consecuencia bien damas y caballeros llegamos al final de esta dimisión rugido grupero gracias al amable patrocinio de Chevrolet que se encuentra en Temetrio Ruiz Valerba esquina José Adam Chaín el teléfono siete ochenta y tres ciento seis ochenta y siete sesenta y siete agradecemos la visita de nuestro buen amigo el pastor Samuel Santes de la comunidad cristiana mesón y también nuestro buen amigo el pastor Enrique Pérez de ministerios del río nos quedamos con esta canción que se llama no vaya a ser con Iván Fuereño servidor Cristian Rodríguez supercioso de sabor nos escuchamos mañana a las cinco bye bueno tenemos que terminar aquí al aire pero para concluir el tema para todos nuestros amigos hay algunos comentarios dice Sonia Hernández la canción de Dios eterno brillo con tu luz mi amado tú eres mi pastor vivo vivo por ti no hay nadie como tú algo así hay algún sí 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 conozco algunas bueno vamos a vamos a prepararla este Sony para el jueves que viene dice Checaso Alvarado en muchas ocasiones a los procrastinadores se les llaman flojos dice Sergio Alvarado dice también en ocasiones a los trabajadores más eficientes o sea sí sí a pesar de que uno practica lo que es correcto la disciplina pues sí todos nadie está exento de caer en un mal hábito dice Moniquita Hernández este o lo hacen o son decidiosos ¿no? este bien y dice Sergio Alvarado está adaptando el de no dejes para mañana lo que puedas orar hoy bien bien este Moniquita Hernández no quiere sufrir uno el proceso y dice Checaso Alvarado dice mañana mañana pero tal vez ya no haya un mañana este y Moniquita Hernández dice así es hoy 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 mexicanos mexicanos no este aunque el día aunque el día sea un poco complicado al final del día verás que lo lograste y ahí le vas a encontrar la motivación ahí va a tener sentido todo ay papá me encantó me encantó Moniquita porque si es que no tengo ganas hágalo bueno ya está ya levanté y cuando llego al departamento todo está limpio normalmente allá hay una playera allá hay un pedazo de pizza y en el caso de la esposa ¿no? sí hay que levantar ya levantar el calcetín y llega la esposa oso hombre mira que vas a querer de cenar ah quiquerón primero mi americano para ver el super guau bueno este pues amigos gracias por la visita hoy y por el desarrollo de este tema gracias a ti por invitarnos este vamos a recordar la la invitación sí tenemos un un evento para todos los varones desde los 15 hasta los 120 años se llama la hora H es un evento solo para varones la verdad que va a estar bien padre te invitamos va a ser en la iglesia casa de paz que está a un ladito de las espadas de Brasil a un costado de Autosom ya este digamos en la calle 5 de mayo pasando puente de Tenechaco correcto es este sábado a las 4 de la tarde estamos iniciando ve si no sabes de qué se trata no importa no procrastines más tiempo el sábado te esperamos a las 4 de la tarde te vas a pasar super bien puros hombres puros varones edad desde los 15 hasta los 120 años ya está entonces ahí los esperamos y nuestras reuniones viernes 7 de la tarde sábados 6 y media los jóvenes y adolescentes y los domingos desde las 10 de la mañana ahí en Comunidad Cristiana Mesón que está en el libramiento frente a la Cruz Roja en la calle que tiene su desnivel ahí está la iglesia donde nos reunimos nosotros viernes ¿hay actividad? viernes 7 de la tarde y los miércoles en Barra Norte si tú vives por aquel rumbo te esperamos ahí donde están las habitaciones Michelle en la parte de abajo todos los miércoles 8 de la noche ahí tenemos reuniones pastor ¿hay alguna invitación con respecto de la actividad? no tenemos la misma actividad de los varones también ¿qué es este sábado? sábado a las 4 de la tarde sábado y la actividad que tiene Samuel en su iglesia el viernes es muy interesante también ¿qué es? ¿a las 7? a las 7 por cierto va a estar compartiendo va a ser la dinámica de textos fuera de contexto correcto exactamente si va a dar el tema donde dice la letra mata entonces se ha sacado de contexto pensando que a cualquiera que estudia o este se va a volver loco y cosas así entonces vamos a ver a qué se refería Pablo cuando dijo eso ya entonces va a estar muy interesante estudiar ese tema bueno damas y caballeros ahí tiene toda la información y obviamente aquí pusimos en la descripción del video el link para que ustedes conozcan a la comunidad cristiana mesón familia llegamos al final dice Ale Alejandre excelentes aportaciones creo confronta la vida de muchos que no decidimos hacerlo hoy definitivamente y la confrontación nos lleva a eso a tomar acción familia tengan excelente tarde y nos escuchamos en la próxima emisión a las 5 de la tarde saludos a todos los televidentes bye y